Bienvenidos a mi canal, me llamo Cody, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Qué hay que ir por ahí? ¿Esto estará lleno o está... más limpito que...? ¿Eh? Espérate. A ver... Ah, aquí, escaneo. Gravedad y soporte vital en reserva. Sistemas primarios desconectados. Centrifugadora principal inactiva y pendiente de reparación. Mierda, eso me había parecido. ¿Qué? La centrifugadora está averiada. Voy a tener que bajar a ingeniería. Esto será interesante. ¿Es seguro? No tengo ni idea. Ya te lo diré. Yo creo que no. Yo ya te digo que no. Puedes decirles que no te importa. Tienes para que intenten utilizar la apariencia. ¡Ah! No hay plástico que pueden los asuntos están intentando matar la sangre y los cuerpos... ...y que no hacía como único la verdad. Cierto, algo es necesario, Aguario. Tú hay mucho que intentes ocultar la tierra. No hay toda la mente. No hay toda la mente. No hay todo. No hay niña cositas que eso no está mal, pero... ... de aquí y aquí no va a ser tan fácil. Porque fijaros, esto ya está roto, ¿lo veis? Desgarrado, está aquí, por aquí. ¿No funciona o qué? Eso ya lo sabía yo, que no... Eso está desgarrado. Y por alguna iba a salir, y por aquí tiene que haber más. No, no va a salir el único. Eso estoy segundísimo. No. Hola. Qué duro son estos, ¿no? Isaac, Isaac, están invadiendo la nave. Sí, lo sé. Te volveré a llamar. Sí. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Lo ha visto hasta el otro no, hombre. Que asquito de bichos. Que buena hostia. Que buena hostia. Que buena hostia. Un nuevo hay aquí. Vale. No, Eli. No es seguro. Pero voy a hacer la centrifugadora. Ten cuidado. Te llamaré cuando esté en marcha. Ya me parecía a mi demasiado fácil llegar hasta ahí. Alerta. La cubierta de ingeniería no ha completado la limpieza y la descontaminación finales. Ahora que habrá que ir, pero... Grabé los armarios. Ya por aquí. Vale. A ver qué tenemos aquí. Vamos a vender esto. Esto no lo quiero. Seguro. Es que sí. Esto de momento tampoco. No tenemos todavía... Tenemos balas aquí. No. Lo que quiero vender es esto. Este momento. Porque quiero comprar un par de nodos. Ostras. Espera. No. Esto es nuevo. De 20 ranuras. ¿Cuántas tenemos nosotros? Espérate. Porque es que no sé si es el traje 3 o no. Eh... No. Lo que tenemos es el traje... Es el traje 3, ¿no? No. No, lo que tenemos es el traje, no? Un traje vintage. O lo temíamos antes, si no, no se me da cuenta seguramente, a lo mejor. Y que me gusta más el otro que este. A ver, déjame ver, un segundo. Es que el otro... Vale, sí, pero me gusta más el otro, tío. Este es, no sé. El otro, el azulito, me gustaba mucho más. ¿Sí? Pero mucho más. Aunque este me va a dar mucho más, un poquito más de resistencia y esas cosas, pero... Venga, a ver qué. Doctora Heidi Latchford, resumen de investigación, análisis de materia orgánica. Hemos realizado hallazgos sorprendentes relacionados con el material residual que encontramos por todo el Isimura. En primer lugar, se trata de ADN humano. Después, algo mucho más inquietante. Cobra vida en presencia de una señal de la efigie. La única conclusión que podemos extraer es que la tripulación del Isimura al completo se infectó. Se reconvirtió y se transformó en un residuo caldoso de ADN cuando la efigie de AX-7 fue destruida. Vale, eh... A ver... Todo cerrado. Un poco de ruido hago yo mismo, ¿eh? Hago mucho ruido con este traje, ¿eh? Ahí va a haber algo seguro. Va a saltar algo, va a entrar algo... Ahí. A ver, eh... Bueno, hasta aquí nos faltan cinco, ¿vale? Cinco módulos para... Tener esto al máximo. Pero hay que... Con reflejo de impulsos... Hay que mejorarlo también un poquito. Esto es... Vale especial. Bueno, el secundario. Capacidad. Capacidad. ¿Qué daño? Vale. De momento es lo que tenemos. Está bien. Es que no me ha sido una mierda. Lo sabía. A ver, ¿por dónde vienen? ¿Por dónde vienen? A ver... ¿No van a ir? No me lo creo. ¡Gracias! 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 ¿Cómo sabía yo que por aquí iba a haber asquerosamente bichos? No estoy mucho amable Me da igual Me da igual Me da igual Por aquí Esqueroso, muere, ¿qué? ¿Pero qué me...? ¿Pero cómo sale? ¡Esqueroso! ¿Qué? ¿Qué es? ¡Esqueroso! ¡Eso! ¡Esqueroso! ¡Habrón! ¡Qué susto me ha dado! Siempre hay que mirar para atrás. Incluso si tienes una pared de la espalda. Ay madre mía. A ver. Hay que ir para allá. Lo que hay aquí. Aquí hay una especie de agujero. Tira hacia abajo. Podemos estar así y ir más rápido así, ¿verdad? Bueno, tenemos que activar las porquerías estas, como de costumbre. Pero ¿dónde están las máquinas? No sé si puede ser. A ver. A lo mejor lo que tenemos que hacer es moverlo, ¿no? ¿Puede ser? No sé lo que tengo. ¿Pero quiere subir? No sé. No sé si hay. Pero no sé. No sé si hay. Sí. No sé si hay. Ah, falta uno, o eso creo, ¿no? Falta aquí, uno, puede quedar, ¿no? O está ya en verde, no, ya está. Creo que está en azul ahí, yo creo que ya le puedo dar, ¿no? Ah, no. ¿Activar? Oh, apagado. A ver dónde está. Hemos encontrado uno que estaba ahí. A ver, yo creo que este es otro. Eli, el núcleo de refrigeración está desmontado y hay muchas piezas. Sí, no funcionará si los tubos de refrigeración no se conectan. Sí, veo conexiones de tubos en los componentes que flotan. Creo que puedo encajarlos en sus tomas. Rápido, el sector gubernamental se aleja por momentos. Lo sé, voy lo más rápido que puedo. Te llamaré cuando termine. Ah, este no es de aquí, ¿ves? Este sí. Está por piezas, pero... Mira, ahí hay otra. ¿Puede ser esta de aquí? No. Ahora que tú eres del otro lado. De aquí. Y nos queda una pieza, a ver si la vemos. ¿Qué es esto? Es un casco, ¿no? ¿Eh? Bueno, nos falta una pieza, chicos. Eh, pero no la estoy viendo. Tengo que estar por aquí. A ver. ¿Dónde está la maldita pieza? Que no la veo, ¿eh? ¿Qué es eso que es? Una pieza. Esto está más, joder. Hostia, no la veo, la pieza. A ver. Ah, esto es para los hífenos. Para luego, ¿no? Para acá no. Pero es que no veo la maldita pieza, tío. Sé que esto no es. Es que no la veo. Vosotros la habéis visto, tío. A ver, es que no la veo, tío. Yo hice gato, pero no tanto. Por aquí abajo no está. Y por aquí solo veo aquello de ahí. ¿Veis? Nada más. Vale, ahora habrá que mirar. Si está por esta zona de aquí. Espérate. A ver si está aquí dentro. No. No. Dentro no está. Es que no la veo, tío. Esto no es. Es bloqueado. Por ahí ha entrado, ¿no? No. Es que la última pieza yo no la veo, tío. ¿En serio? No la veo, tío. No la veo, tío. Sí, tío. No tiene ni siquiera! ¿Ves? Ni siquiera está apagado. Pero sé que estoy viendo una cosa... A ver... Nu. No, no casi, zácil. Me ha dejado otra pieza, tío. Pero donde maldito está la pieza? No la veo. Que no la veo, tío. No sé dónde está. El túnel. Un segundo. ¿Y esto qué? Eso no es. Bueno, esto es... Me falta una pieza que no la veo. Que soy... Oh, estoy muy ciego. Es posible. Y no la veamos. Es que... Tengo que mirar en el interior de estas dos... bases. Porque hay una aquí, me parece. Y otra ahí detrás. Y a ver si voy a estar confundiendo... No. ¿No hay dos de estas? ¿O solo hay una? Solo hay una. Esto va hacia arriba. No hay nada. No hay nada. A ver si en lo oscuro... A ver si... Va a estar. Tío, aquí como un idiota buscándolo. Pero no. Ahí no está. Es que no la veo, tío. Joder. A ver si se me ha bugueado. Que no sería la primera vez que se me ha bugueado una mierda de estas. Porque es que no veo la pieza, tío. ¿En serio? Pero en mi maldita está la pieza, tío. Es que... Se me quitan hasta las ganas de jugar. Como podéis ver estoy dando vueltas, 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 vueltas... Y no encuentro la mierda de la pieza, tío. Me falta una pieza para ahí. Y no es cambiar una de estas piezas y ponerla aquí, no. Es que... Tiene que haber por aquí una pieza para poderla poner ahí. A ver, porque todo está bien comunicado. A no ser que la otra... Puñetera... Estoy aquí dentro, tío. Pero no lo creo. Saliendo de gravedad cero. Es que aquí no está. Ahí no está, tío. Esa pieza no está ahí. Trance en gravedad cero. Esa pieza tiene que estar aquí, tío. Esa pieza tiene que estar aquí, tío. Pero es que no la veo, tío. O sea, me ha bugueado cualquier cosa. Ya, tío. Ya, tío. Lo voy a cortar aquí. Y voy a cargarlo de nuevo. Y ya está, porque es que no... Si no, no me lo explico, ¿sabes? Eh... A lo mejor ni escucháis lo que estoy diciendo ahora, porque lo cortaré. Pero... Por si acaso lo escucháis. Eh... No oís a... A nada. La madre que me parió. Pensaba que era un... ¡Joder, tío! Pensaba que era un monitor de esos, tío. ¡Joder! Pensaba que era un monitor de esos, tío. ¡Joder! Oigan, porque menudo has hecho... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando me cogió la última vez, ¿no? Quiero ver la calla por aquí. ¡Ey! He activado la centrifugadora. Me dirijo de vuelta a la estación de monorail. Bien. Casi no sé desconectado del raíl magnético. Manténme al tanto. Vale, te entré al tanto. Ahora sí van a venir bichos, verás. Iniciando descontaminación. Ya están ahí, ¿lo ves? Ya está. Es que eso ya lo sabía yo. Es que no hace falta que me lo diga nadie. Yo he quedado. No. 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 ¡Suscríbete al canal!